Alberto Núñez Feijó, le puedo llamar presidente, buenos días. Muchísimas gracias Pepa. ¿Qué tal ha dormido? Yo le agradezco mucho, poco, pero bien, muchas gracias. Le agradezco que me llame presidente, pero eso tiene que ser después de la sesión de investidura, pero eso lo agradezco mucho. Era su primera vez y a la primera ha sido la vencida, no solo la mayoría absoluta, sino con un diputado más. ¿Cómo lo interpreta? ¿Qué análisis hace de lo que ocurrió ayer en Galicia? Pues que nos han dado una enorme muestra de confianza y en consecuencia tenemos una gran responsabilidad. Tenemos mucha confianza, ha sido una participación histórica rayando el 70% y eso significa que Galicia quería cambiar. El triunfo de un partido que estaba en oposición y que siguió interpretando mejor que los partidos que estaban en el gobierno al pueblo gallego y que digo que Galicia quería cambiar y por eso el plus de legitimidad que va a tener el nuevo gobierno de la Junta nos obliga en primer lugar, desde el primer momento, a ponernos a disposición de todos los gallegos, nos hayan votado o no y en segundo lugar nos obliga a gobernar para todos, como deben de hacer cualquier gobierno que siempre y siempre tiene que interpretar las elecciones como una expresión fiel y democrática de un pueblo y a partir de ahí el gobierno que tome posesión tiene que ir abandonando las siglas del partido y siendo el gobierno para todos con menos siglas, con mucha más inteligencia y con menos ideología. En este momento realmente la inteligencia y la capacidad de un gobierno es clave para sacar a Galicia de una crisis que está afectando duramente a las familias. Tenemos un minuto nada más, entendemos que la mañana ha sido dura para el señor Núñez Feijó pero quiero preguntarle dos cosas. Una, le hemos preguntado hasta la extenuación durante la campaña quién se jugaba más, si Rajoy o usted. ¿Quién gana Rajoy o usted? Yo creo que gana Galicia, se lo digo de verdad, no es una frase hecha, creo que gana Galicia creo que Galicia puede, puede tener un gobierno mejor que el anterior y estoy muy contento estoy muy contento como gallego pero también estoy muy contento como español estoy muy contento como español que desde Galicia se le dé un mensaje a la sociedad española en su conjunto y en consecuencia estoy muy contento también por Mariano Rajoy como presidente. Pues quedamos aquí con usted en el plató de los desayunos para más adelante hoy solo queríamos decirle enhorabuena y gracias por estar también con nosotros. A todos vosotros, en fin, tenemos días para analizar.